En octubre hemos tenido ya varios nacionales donde las nenas nuestras han participado ya como selección cordobesa porque iban las 12 primeras de cada categoría representando a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba, perdón. Qué bueno, qué importante, o sea que ya mucho más que Dinamic Sin, ahora tenés el honor de representar a la federación, eso es muy importante. Sí, por supuesto, no sólo yo sino las nenas son las que tienen la posibilidad y bueno, realmente es una gran oportunidad para ellas de estar presenciando de un torneo nacional donde han participado 500 gimnastas de toda la Argentina en cada nacional y bueno, y ha sido muy importante y bueno, y muy fructífero para ellas. Bueno, algunas las vi que viajaron en avión, tuvieron esa posibilidad también, así que me imagino experiencias muy lindas conociendo muchos lugares a puntos alejados del país. Sí, sí, fuimos, te cuento Javier que fuimos a La Pampa, fue el torneo de nivel nacional de C2 donde fueron Valentina Luque, bien, que ella salió en sexto puesto, nivel por equipo, después Selene Díaz en cuarto puesto por equipo, Valentina Antonello, quinto puesto por equipo y Esperanza Luz Dueña también fue a La Pampa. No salió en ningún puesto por equipo, pero lo mismo participó. Después de ahí viajamos a Neuquén, que ahí sí nos fuimos en avión, fue una gran experiencia para nosotros, las chicas y los papás, y fue Juliana Frasa, que sacó sexto puesto por equipo, Miguelina Garino, que ella sacó tercer puesto individual, o sea que subió al podio entre 110 nenas argentinas, quedó tercera, realmente un orgullo para nosotros. Hanna Cravero, que salió en quinto puesto por equipo, Hanna es de colazo, te cuento que hay nenas que vienen de otros pueblos y entren acá en Villa Rosario, y Selene Varas, que también participó en Neuquén. Después de ahí llegamos y nos fuimos a Mar del Plata, a los Juegos Evita, donde habíamos participado en Córdoba, clasificaban nueve nenas de Córdoba para ir a los Juegos Evita, de las cuales siete eran de Dynamic Jean, así que fue todo Dynamic Jean representando a Córdoba. ¿Directamente Dynamic Jean para acá? Directamente Dynamic Jean y dos nenas de otro club. Bueno, ahí fueron Hanna Cravero, Selene Varas y Tiziana Luque, participaron en el nivel dos y ellas quedaron novenas por equipo. Te cuento que participaron 24 provincias argentinas, así que quedaron novenas dentro de 24 fue un gran puesto. Y después en nivel uno tenemos a Brisa, Selene y Victoria. Ellas participaron en nivel uno, no son nenas federadas, son nenas de escuelas y quedaron en el puesto número 13. Y en nivel tres participó Luisini Barluceo, que había salido campeón acá en Córdoba y quedaron en el cuarto puesto por equipo a nivel nacional. Y Luisina quedó en el puesto número 13. Así que bueno, realmente nosotros siempre decimos, si estamos del 50% para arriba, en un torneo nacional estamos muy bien. Porque bueno, encontrarnos con toda la Argentina, con tantas nenas que participaron, para nosotros es un orgullo que las nuestras estén entre las primeras. Y aparte porque algunas han tenido competencias con muchas chicas más, ¿no? El tercer puesto entre tantas chicas es algo increíble, es mucho laburo. Sí, realmente es emocionante porque esas primero participan de los cuatro aparatos, donde salen las seis primeras, y de cada aparato clasifican las diez mejores. De Córdoba la única que clasificó fue Migueline Garino, fuimos a otro torneo, al torneo por aparatos, y ahí competían entre las diez mejores argentinas, bueno, quedando en el tercer puesto que realmente fue emocionante para todas. Se lo merecen todo, trabajan mucho durante todo el año, muchas horas de entrenamiento, de gimnasia, de danza, que les da la profesora Sofía Zavala, hay que destacar que ella también las trabaja muy bien, en lo que es danza clásico. Bueno, Abigail Plitavino y yo, quienes hablan, que sabemos que trabajamos a full con las nenas, y queremos que ellas siempre se hagan lo mejor. Y como siempre decimos, tenemos que ir a disfrutar del torneo, a mostrar lo que hemos aprendido, y lo que no nos salió, bueno, tratar de mejorarlo en el próximo entrenamiento, para el próximo torneo o el próximo año.